El Bande es nuevo equipo de preferente, no es sorpresa pero sí histórico, nadie lo había conseguido con tanta antelación. A los de Iván González les han sobrado siete semanas para festejar un ascenso, para el que eran favoritos al iniciar la liga y que han confirmado jornada a jornada. Ayer necesitaban ganar al Ribeiro y que perdiese el Velle y pasó, los dos partidos con emoción y contratiempos que retrasaron el alirón pero que se dieron. Ante el Ribeiro el Bande tuvo que remontar y acabar ganando 3 a 2.